hola a todos y bienvenidos una vez más a otro gameplay venir como habréis visto anteriormente en mi stream los que habéis estado mirando no lo he pasado muy bien la verdad es que el difícil es bastante ridículo pero en normal he visto gameplays y no es que es muy fácil en fácil digo en normal la verdad es que platinum games no eso de balancear los juegos no lo tienen no lo tiene muy bien ya era un problema con metal gear rising y lo volvemos a ver con este juego y bueno bayonetta casi que el mismo caso es design to end we are perpetually trapped in a never ending spiral of life and death es this a curse or some kind of punishment i often think about the god who blessed us with this cryptic puzzle and wonder if we'll ever have the chance to kill him podría poner la excusa de que de que ayer estaba cansado y ya no daban mis reacciones pero pero sería eso una excusa realmente autopilot systems green across the board esto es operador 6-0 todos los equipos confirmados hemos pasado el 50 kilómetro threshold y estamos procediendo hacia el target understood once you reach their anti-air defenses proceed to manual attack formation then destroy the goliath class unit by any means necessary and gather what data you can understood 12h down all units activate manual mode and rely on visuals to evade already engaged free movement unlocked origin point of long range lasers confirmed hoy tengo que trabajar no habrá mucho tiempo de stream un ratito pero a ver si en ese ratito al menos puedo puedo ganar contra ese boss los los 7-8 down ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, estoy aquí para proporcionar apoyo. Copio de eso. Entonces, ¿es ese gran olor Buzzsaw, el Goliath que viniste aquí para sacar? No, solo un sistema de defensa. Oh, bueno, supongo que tenemos que encontrar el objetivo, ¿eh? Tengo un unidad de viajes, así que voy a mirar alrededor del perimetro. Bien, trabajo mi camino dentro de la tierra. Del jefe de verdad, porque eso no era el jefe de verdad. Eso simplemente era un jefe secundario, para decirlo así. Ayer me pegué no sé cuántas horas en este nivel para luego no conseguir. Nada, para tener que empezar de nuevo como cuatro o tres veces. Bueno, en total creo que eran como cinco o seis veces. Bueno, a estos los voy a ignorar. ¿2B? Uh, ma'am. ¿Qué es? Estaba enviarte el dato de la matemática que recolecté antes. Hazlo. ¿Qué recuerdos te trae mi voz? ¿Qué recuerdos te trae mi voz? Bueno, aunque yo sepa, no ha cambiado mucho. Sigue siendo la misma voz horrible de siempre. Sigue siendo la misma voz. ¡Huegos! 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 Pero no, 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 no. Este no quiere pues... ¡Seguimos! Exit. Confirma. Muy abierto. ¡Negativo! ¡Los enemigos se enchantando! ¡Nunca nada más fácil! ¡Oh, wow, wow! Es horrible, es diferente y mola, se acuerda. Sí, bueno. Pero tú molas más. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! No sé ni cómo no me ha dado esa pelotita. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Inuyó a gehen! ¡No, no, 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 no! ¡Muchas gracias! ¡Cierto es grande! Creo que los humanos usaban como fábrica de armas... ...pero ahora es solo caer con máquinas. El enemigo parece que se ha repurpado la planta para aumentar su producción de máquina total. Así que si no lo destruyamos, simplemente seguirán. ¿Qué? ¿Qué? Es solo accediendo ríos, nonsensicales datos de la antigüedad. No hay realmente significado detrás de lo que las máquinas hacen. RAP-74, RAP-2. Continuamos en luz. Gracias por otro día de hard work. ¡Suscríbete al canal! ¡A la esquina! ¡Me encanta como esquiva algo que no le iba a dar! ¡Pero bueno! ¡A la esquina! Me encanta como esquiva algo que ni le iba a dar. Pero bueno... ¡Ah Dios! ¡Es pasapispas! ¡Ah Dios! ¡Estamos! 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 Ay, perdí el ritmo. No me pierdo el ritmo de tirar las espadas, como que no vale la pena seguir. Ahí, 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 ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, tengo miedo. No quiero enfrentarme al jefe. Prepara que me mate con un sopapo. Ay, hemos llegado. Ay, perdón. ¿Has movido a algún lugar? ¿Es eso? ¿Quieres? ¿Quieres las azules? Sí, hay más plantas y animales aquí que antes de haber. Probablemente porque el ambiente ha cambiado. La verdad es que corre un montón en 2B. Una vez coge carrerilla, se convierte en Sonic. Ay, 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 no quiero, no quiero, no quiero. Pero... Tampoco sé qué ponerme ni nada. Es que estos son 15... Bueno, son 15 segundos. Eh... Qué mal. Esto realmente no te sirve de nada. Si te va a matar de un tiro, te va a matar de un tiro igual. Debería haber otra asignada a través de esa pared. Es un poco de descanso, pero... ¿Deberíamos verlo? No es como el Comandante para obtener un lugar malo. Supongo que incluso ellos tienen mala intel de tiempo a tiempo, ¿eh? Hmm... No esperaría en eso. Bueno... Allá vamos. Allá vamos. Alert. High power jamming detected. No response from long range communications. Doesn't matter. I'll just take him out. Off the top. El hermano Sierra número dos. Hermano Sierra número dos. Oh dios, este ataque no por favor Bien, bueno, ahora es cuando empieza... Ahora es cuando empieza la pantalla de verdad Todo lo otro era calentamiento Dios mío, no quiero Me siento mal solo con verlo, sabéis Nos volvemos a ver Ay dios, no quiero No quiero Hostia, esto no Eso no vale Eso no vale, coño No, no, no Oh dios Joder Ay Me quedé atascado en la esquina Quedarse atascado en una esquina Es ideal Es realmente el escenario que yo me imaginaba Pero bueno Más o menos me lo esperaba cuando dije Digo Esta esquina Como que Mala posición Ahora no puedo salir Y aunque meta el El esquive en el momento oportuno Me va a dar igual Así que Todo lo que vive Es diseñado para terminar Hola Nally Por cierto Ellie me ha visitado en el stream ¿Esto es una cursa? ¿O algún tipo de punición? Bueno, Seals ¿Y qué llamas? Y me wonder Si nunca tendremos la oportunidad de matar a él Ay ¿Esto es el comandante? ¿Esto es el comandante? ¿Esto es el comandante? 2B aquí Todas las unidades han penetrado la stratosfera Autopilot sistemas green Across the board Este es el operador 6-0 Todas las unidades confirmadas ¿Esto es el comandante? Pasamos el camino de 50 kilómetros Y estamos avanzando hacia el objetivo ¿Entendido? Una vez que llegas a sus defensas anti-air Proceda a la formación de ataque manual Luego destruya a la unidad de Goliath Por cualquier manera necesaria Y agrega los datos que puedas ¿Entendido? Tengo exactamente una hora para terminarlo Es decir, para pasarme a esta fase 12H Todas las unidades activan el modo manual Si se refiere a la visión de las cosas Ya en la edad Un movimiento libre Unlocked El punto de origen de las lasers long-range Confirma 11B, subido Nuestros canceladores de H.O.229 Están inoficientes Así que... Voy a meter el rush a esto cada vez que me muera Espero que sea la última vez La última vez Que me he muerto Que no quiero morir más Al menos en esta parte Ay, qué mal lo paso en este juego ¡Vamos! 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 D-down. Assuming captain's duty. Multiple surrounding enemy air units confirmed. Requesting permission to assume mobile configuration. Permission granted. Ok. Captain, I think. 4B-down. 2B-down to Operator 6-0. All allied units down. The operation is compromised. Awaiting further orders. Operator to 2B. We need you to rendezvous with Unit 9-S and begin gathering data on the local terrain. Understood. I don't. Od jane... What? I don't know. How long is this? Near us? How long is this? Now that I think. Considering all these epa4òn games... I wonder if this damage Like a sistemator 1B del War. the Alpha 2Best and the U.S long familiar. Whatever. At least in Eurozone. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh god That escalated quickly Negative, nearby enemies are jamming our signal Nothing is ever easy Nothing is ever easy if you play it on hard Is that what you wanted to say to me? No 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 Yes I did Yes the next time I am just gonna get it from the PlayStation Store I even had the steelbook edition Well, it was second hand, so Fuck me for that I'm gonna get it digital the next time Close range combat is advised I know In the corner, I say Oh, man He's Back in the corner Oops All right And the goddamn music is driving me nuts now Yeah, it's very annoying All the time The end game Yeah, this is very annoying I surveyed the entire factory But couldn't find anything resembling our target Maybe they I don't know Moved it somewhere Is that You mean the birds? Yeah, there's more plants and animals here than there used to be Probably because the environment's changed We're back at it again Same old, same old Well, here goes nothing There should be another facility across that bridge It's a bit of a hike, but should we check it out? It's not like command to get a location wrong I guess even they get bad intel from time to time, huh? Hmm I wouldn't bet on that I'll just take him out, she said You're so funny to be Even when you're not Oh god Not good Oh no, not this one What? Holy crap I hate that attack No, 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 no My god Ay, la madre que me parió Here we go again Here we go again Hijo de la gran Dead Ha Oh god So you can't dodge while you are dodging That's good to know I don't know You can't dodge while you are dodging 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 You can 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 dodge while you are dodging No, 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 no. No, 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 no. We've passed the 50-kilometer threshold and are proceeding toward the target. Understood. Once you reach their anti-air defenses, proceed to manual attack formation. Then destroy the Goliath-class unit by any means necessary, and gather what data you can. Understood. No! 12H down. All units activate manual mode and rely on visuals to evade. Already engaged. Free movement unlocked. Origin point of long-range lasers confirmed. 11B down. Our HO229 cancelers are ineffective. Alert. Enemy unit sighted ahead. Requesting permission to engage. Permission granted. Oh, we're not ready. 7E down. 1E down. Assuming captains' duties. Multiple surrounding enemy air units confirmed. Requesting permission to assume mobile configuration. Permission granted. Captain, I think. 4B, Taff. 4B, Taff. 2B to Operator 6O. All allied units down. The operation is compromised. Awaiting further orders. O-Operator to 2B. We need you to rendezvous with Unit 9S and begin gathering data on the local terrain. Understood. And in advance. No. No! No! No. No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ouch! ¡Ouch, ouch, ouch! ¡Uhhh! Let's eat this and this. ¡Oh, shit! ¡Ouch, ouch, ouch! ¡God damn it! ¡Está bien, annoying! ¡Qué pesado, joder! ¡Oh, God! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No, no, no! ¡No hagas eso! ¡Hija de la gran... ¡Aaah! ¡No, corre, coño! ¡No veo! ¡No veo! ¡Hijo de la gran... ¡Oh! ¡Ay, me acer... ¡¿Qué es tu estatus? ¡Este es el objetivo! ¡Lo voy a destruirte! ¡Uh oh! ¡No el clap! ¡Dios! ¡No quiero! ¿Por qué coño? ¡All ground pound! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡El puto ground pound! ¡Hacking in! ¡Just fucking do it please! No quiero meterme en el mecha ¡Oh Dios mío! ¡Curre! ¡9s! 9S black box signal detected. No response to communications. I'm going after him. I need a breather. Necesito respirar. Ah, yes, yes. Send a support request to command. Negative. Communications have been jammed. We'll be back. Gracias por ver el video. ¡Nine S! 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 No hay esperanza, genial Así me gusta Hostia Hostia Motherfucker Motherfucker This time you fucking die To be the control of the enemy's upper arm, use your pot, should be able to take it over, I told you to shut up Hostia Fucking die bitch, oh no, fuck you They're okay for you, oh no, no, what is this shit? Oh god, oh god Hijo de la gran Subjugation complete Payback bitch This is for everything, come down to me Die Muérete de una puta vez Ah 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 You just die already Talk about bringing the battle to them Oh boy. I don't imagine that this is going to end well. The black box, it's ready. Right. Requesting destruction of enemy hostiles via black box reaction. Request accepted. Doobie, it was an honor to fight with you. Truly. The honor was mine. Doobie, it was an honor to fight with you. Oh my God. Guarda todas las veces. 40.000 veces. Yes. 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 So, mission complete and all that, huh? The Goliaths were wiped out and we secured a route into enemy territory. Now we can... 9S. Yeah? Thank you. For uploading my data to the bunker. Um, I did that? Sorry, I don't remember. There wasn't a whole lot of bandwidth down there, you know? I probably only had enough time to back up your memories. Mine are only intact up to the point just before we rendezvoused. I see. Glory to mankind. Glory to mankind. Glory to mankind. Glory to mankind. Oof. 5012 A.D. The year mankind's glorious history came to a sudden and abrupt end. When the world was invaded by aliens from beyond the stars. The aliens unleashed a new breed of weapon, machine lifeforms, that all but annihilated human civilization. The handful of survivors that remained fled from Earth, seeking refuge on the moon. 5204 A.D. Humanity launched its counterattack, deploying an army of androids from a network of orbiting bases. But after more than a dozen large scale descents upon the enemy, we still haven't managed to repel the invaders. That is why you, the Yorha forces, exist. To break this stalemate, once and for all. You are our ultimate weapon, and you must put an end to this war. Understood, sir. I wish you good hunting. Glory to mankind. 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 Gracias por ver el video 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 Autodestrucción Pero que coño ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! Oh, don't worry. We 9S models are the best around, you know. Though I suppose we're not exactly known for our modesty. 9S. Hmm? What is it, ma'am? Stop calling me ma'am. Huh? There's no need to be so formal. Uh, all right. If you say so. Oh, I almost forgot. The commander was calling for you. We better go see what's up, ma'am. Er, 2B. There's no need to be so formal. 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 Bueno, yo lo voy a dejar aquí. Y que ya me tengo que preparar para ir al trabajo. ¡Ay, por fin! Por fin me hemos terminado con ese jefe. Muchos días, pero tenía que ser miércoles en un miércoles. Pues hala. Y guardo otra vez porque puedo. Pues nada, gracias por verme chicos y chicas y hasta la próxima.